hola qué tal estáis bienvenidos un día más a mi casa hoy vamos a volver a hacer galletas entonces vamos a usar la fórmula de las galletas que hicimos anteriormente esos corazones con chocolate con relleno de crema de azúcar y tal pero lo que distingue a estas galletas de aquellas es su forma vamos a hacer unas galletas linzer que son las que llevan dentro de la galleta cortado un trozo donde se va a ver nuestra mermelada unas galletas súper bonitas y vais a ver que sencillísimas de hacer son o sea una vez la veáis pues ya que hace siempre galletas linzer vamos a ver los ingredientes y empezamos con nuestra receta para preparar nuestras galletas linzer vamos a necesitar 250 gramos de harina normal 40 gramos de almendra molida 75 gramos de azúcar un huevo 150 gramos de mantequilla y un poquito de vainilla líquida para rellenarlas usaremos mermelada de fresa esta es casera pero podéis usar la que queráis fresa melocotón frambuesa cereza de cereza quedan riquísimas y aquí tengo azúcar glas un par de cucharaditas de azúcar glas que formaremos por encima de las galletas pues con estos ingredientes tan sencillitos vamos a preparar nuestras deliciosas galletas linzer pues empezaremos poniendo el azúcar en el vaso y glaseándola 10 segundos tenemos suficiente a velocidad máxima 10 segundos ahora vamos a añadir la harina que lleva una pizca de sal también mezclada porque le va a potenciar mucho y va a equilibrar los sabores 150 gramos de mantequilla fría mejor siempre 40 gramos de harina de almendras nuestro huevo siempre cascarlo fuera para evitar problemas y un poquito de vainilla a mí me encanta ponerle vainilla ya sabéis una buena vainilla esta ya está la pobre dando su do de pecho ya ya está la pobre acabada casi bueno pues ahora vamos a mezclar un minuto a velocidad 6 pues está perfecta y la vamos a sacar aquí en nuestra superficie vamos a ver vamos a girar un poquito para que caiga ahí ahí está bueno vamos a ayudarnos con la espátula y la vamos a ponernos sobre nuestra superficie ayudándonos de otro papel de horno tal que así bien vamos a estirar nuestra masa con un rodillo en este caso el mío regulable y lo tengo puesto con el aro de 6 si tenéis de 4 también podéis yo lo que pasa que el que tengo es de 2 de 6 y de 10 me tendré que comprar alguno más bueno pues vamos a ayudarnos con nuestro papel vegetal y vamos a estirar nuestra masa a grosor 6 una vez tengo la masa al grosor deseado la voy a meter en el frigorífico como 30 entre 30 minutos y una hora para que se endurezca y sea más fácil de trabajar bueno pues ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestras galletas ya lo tengo frío vale y ahora lo que voy a hacer es quitar la parte de arriba del papel con ayuda de un poco de harina porque me va a ayudar también a que se despegue mejor voy a cortar por ejemplo para que veáis cómo quedan vale esta sería una vamos a dejar aquí y las otras porque van a van a pares van a ser igual veis es la misma y por ejemplo este le voy a poner la estrella me voy a ir al centro voy a sacar mi estrella y fijaos aquí no tengo una superficie bastante digamos dura a ver si puedo ahí está fijaos veis y ahora quito el corazón el corazón la estrella y aquí tengo mi otra galleta que sería la pareja de esa y así voy a hacer con todos los la masa unas tendrán estrellas y otras tendrán corazones pues como podéis ver nuestras galletas han reposado toda la noche en el frigorífico y ahora lo que he hecho ha sido poner el horno precalentar a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador y van a estar en ese horno cuando esté listo el horno van a estar 10 minutos más o menos que es el tiempo que van a tratar en cocerse pero sin que se doren demasiado una vez las tenemos horneadas las hemos dejado reposar unos minutitos y ahora hemos separado las que tienen agujeritos de las que no lo tienen porque las que tienen agujeritos van a ir espolvoreadas con azúcar glass aún templaditas es mejor siempre si están templaditas porque van a coger mejor el azúcar bueno pues aquí tenemos nuestra mermelada que tenemos reservada y lo solo nos queda montar nuestras galletas vamos a poner una hacia arriba y le vamos a poner en el centro así una cucharadita de mermelada de fresa y ahora vamos a coger por ejemplo este corazón y se vamos a colocar encima está casi fijaos qué bonito la vamos a dejar ir dejando en la bandeja y vamos a hacer el resto de galletas igual bueno pues aquí están ya listas nuestras preciosas galletas linzer qué bueno van a ir para un regalo para una persona muy especial aunque bueno cuando vean este vídeo ya se las habrá más que he comido vale fijaos qué resultó las que bonitas son y lo fácil es que son de hacer porque son muy sencillas de preparar vale bueno pues solo deciros que si os ha gustado la receta no olvidéis dar un like suscribiros al canal deciros que estoy en redes sociales que soy jose barra baja ángel barra baja reina en instagram jose ángel reina en facebook y que también tenéis el blog trasteando en la cocina con jose ángel donde tenéis muchísimas recetas con él con fotos con el paso a paso vale a mí sólo me queda pues desear su dulce día y deciros que nos vemos muy pronto hasta luego